Fue un colorido desfile. Son estudiantes del Colegio Guadalupano quienes celebraron con trajes alusivos y diferentes puntos artísticos el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Cómo cuida usted el planeta? Reciclando, no botar basura en cualquier lugar, limpiando los ríos cuando las personas botan desechos ahí. Muchas de las alumnas usaron la creatividad y elaboraron sus vestidos con materiales reciclados. Cada una de mis compañeras hemos creado un vestido de acuerdo a nuestros gustos para... ¿Esto es de papel reciclado? Sí, es de papel de periódico, lo hemos hecho con pegamento, grapas. Según maestros, actividades como esta ayudan a concientizar a niños jóvenes y adolescentes sobre el cuido de los recursos naturales. Les decimos la importancia que es reciclar las botellas de plástico. Tenemos basureros ya con los separadores de lata, plástico, vidrio, aunque aquí no hay de ese material, pero ahora está también la demostración de bachillerato, todo lo que han hecho, sus vestidos y todo viene desde pequeños. ¿Y tú cómo cuidas el planeta? No gastar el agua, botar la basura en el basurero. Los padres de familia, por su parte, están conscientes que el cuido del medio ambiente comienza desde el hogar. Colaboramos en conjunto como familia a que pueda ella ser ordenada, aseada, a no botar basura, a ayudar si se puede con el medio ambiente, la naturaleza, el cuido de nuestras plantas, de nuestras mascotas también. En este Día Mundial del Medio Ambiente es el momento justo para darse cuenta que el cuidado de la tierra es responsabilidad de todos y de convertirnos en agentes de cambio. Con imágenes de Daniel Acevedo, Claudia Campos, Noticias Cuatro Afición.